Esne TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional, entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa de hoy Sanando el Corazón Herido, una producción del Sembrador Nueva Evangelización. En este programa convocamos a psicólogos y profesionales de la salud mental, todos católicos, para ayudarnos a tener herramientas de psicología de vida para sanar corazones heridos, para sanar familias y matrimonios, pero todo a la luz de la fe. En el programa de hoy tenemos dos invitados muy especiales, son queridos amigos míos, pero también son colegas en este campo de la psicología y la sanación. Son el psicólogo Jaime Andrés Londoño y su querida esposa Paula Andrea Arenas. Ellos son original de Colombia, pero radican en Miami. Ellos son, pues, no solamente psicólogos, sino también son life coach, coach de parejas, misionólogos, a ver si nos explican un poco de eso. Jaime estudió en la Universidad de Medellín, Colombia y además es comunicador social. Así que vamos a compartir con ellos un tema muy importante, cómo sanar la infidelidad en el matrimonio. Las estadísticas reflejan que hoy día casi el 50% de los matrimonios terminan en divorcios. Muchos de estos matrimonios se separan antes de cumplir el décimo aniversario. Hay varios causantes de los problemas matrimoniales. Por ejemplo, diferencia de caracteres, de temperamentos, cuando hay vicios, cuando entra el desánimo, cuando hay madurez, cuando hay malas costumbres, condiciones psicológicas o mentales que nunca fueron sanadas, carencias afectivas, lenguajes de violencia, falta de perdón o de actitud reconciliadora. Pero el problema que muchos reportan, que está destruyendo a muchos matrimonios hoy día, es el problema de la infidelidad. La palabra de Dios es bien fuerte al respecto. Hoy tenemos como invitados especiales a una pareja que nos van a hablar específicamente del problema de la infidelidad. Vamos a regresar con ellos después de estos mensajes. Aquí estamos de regreso en el programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Tenemos un tema urgente, sumamente importante, sobre todo en estos tiempos, cuando escuchamos consejería de familia y damos consejería de familia, y se presenta mucho el caso de la infidelidad en el matrimonio. Están con nosotros Jaime Andrés Londoño, psicólogo de Colombia, y su esposa Paula Andrea Arenas, quien es Life Coach, Family Life Coach, y coach de parejas, y ambos están viviendo ahora en Miami, y también comparten un gran ministerio y un gran apostolado, y lo han hecho a través de los años. Así que antes de entrar en el tema, Jaime y Andrea, quiero que me hablen un poco del apostolado de ustedes. Primero que todo, doctora Marta, qué alegría poder compartir en esta hora contigo y con todos los televidentes, pues mi esposa y yo hemos llevado una misión que Dios nos ha entregado ya desde hace varios años, y aquí en la ciudad de Miami, en general en los Estados Unidos, nos ha puesto en nuestro corazón el deseo de ir por las familias y los matrimonios, y ahí que nos fuimos metiendo por el lado de la misionología, de ser misioneros, misioneros digitales, y a través de herramientas y experiencias integradoras de la fe y la ciencia, poder llegar a proveer herramientas para las parejas, para los matrimonios y las familias, que necesitan respuestas, ayudas, para lograr su fin, que es la unidad, el amor, y que al fin cumplan el propósito que un día Dios les dio. Así es, y ejercemos ese apostolado también en la parroquia de Guchéper, un trabajo muy lindo que se llama Conectados, Ministerio de Parejas, y de esa forma hemos podido llegar a muchísimas parejas que han llegado a situaciones difíciles, y que, bueno, vamos avanzando con ellas. Así que no solamente tienen ustedes los estudios en consejería de familia, consejería de pareja, en psicología, en tu caso, Andrés, que también eres graduado en este campo, sino que ustedes están metidos en la evangelización, hablando y también dando retiros y dando talleres, y tratando de ayudar a tantas familias que necesitan de tanta ayuda en estos medios. En este momento, yo les pregunto a ustedes, este tema de la infidelidad, ¿verdad? En este momento, ¿por qué una persona que se ha comprometido sinceramente, y la gran mayoría, pues, delante de un altar y delante de Dios, de pronto decide transitar el camino de la infidelidad? ¿Qué sucede? ¿Qué se dio en esa persona? Es una buena pregunta, porque una de las cosas en las que empezamos a indagar es, pero es que un día se curaron amor eterno, se curaron fidelidad, y deseaban unir sus vidas para compartir ese caminar juntos. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Y hay que irse un poquito atrás para mirar los aprendizajes, porque quizás algunos estuvieron en ambientes de mucha infidelidad y lo aprendieron de sus padres, pero empezamos, digamos, a ir muy al corazón de la pareja, y encontramos que en ocasiones hay pequeñas puertas, pequeñas licencias que se empiezan a dar, a abrir, y por allí empieza un camino de trampas en la cual tanto él como ella empiezan a caer y después se sienten que no son capaces de salir de esa trampa. Por ejemplo, cuando tanto él o ella no encuentran después de tantas dificultades, peleas, luchas de poder, enojos, situaciones no resueltas y se van acumulando, no se sienten cómodos en el hogar, no se sienten conectados el uno con el otro, y de repente, cuando están en su trabajo, cuando están en algún lugar, alguien, un hombre o una mujer, empiezan a darle elogios, y de ahí ese jugueteo y esa seducción empieza de alguna manera a abrir puertas que después de haberlas pasado es muy difícil volver atrás. Entonces digamos que a veces son pequeños descuidos que se van sumando, es como cuando un avión cae, cuando un avión cae es la suma de pequeños errores que dan como resultado el accidente. En este caso la infidelidad es un tema de pequeños errores, pequeñas puertas que se han abierto y que terminan obviamente en un problema de infidelidad. Hay también el tema de inestabilidad emocional, ¿cierto? Y sabemos que las personas que manejan esa inestabilidad emocional, pues por lo general viene de traumas de la niñez, y a veces vienen con problemas de violencia, a veces se genera por abusos, a veces se genera también por ese abandono de padre y madre, de rechazo, aquellas heridas que marcan y que cuando llegan al momento de tener una vida en pareja, pues se ven limitados, quieren en cualquier situación o por cualquier situación que estén enfrentando, pues salir huyendo o buscar otras opciones. También la insatisfacción en la vida de pareja. Hay una necesidad que tenemos todos nosotros los seres humanos y pensamos que nuestra pareja nos va a solucionar todas nuestras necesidades. Y cuando no, creemos que otra persona la puede solucionar. Lo va a solucionar y nos damos cuenta que no. Lo que está ahí es llorando, es ese niño interior de cada uno de nosotros que está buscando atención, está buscando amor, está buscando comprensión, cariño, pero igual es la vida de estar juntos y aunque debemos de buscar esa felicidad que debe ser en Cristo, que nos llena, que nos sana, que nos libera, también debemos de entender de que como parejas podemos aportar algo bien especial a nuestras parejas y que hay que estar pendientes. Claro, y sabes que algo muy importante que mencionaron ahora, a veces como que sobrecargamos la relación y el matrimonio con expectativas exageradas que traemos de toda la vida. La felicidad que no vivimos en la infancia, en la adolescencia o por falta de verdadero cariño. Ahora estamos aquí pues esperando que esta persona lo provea todo, lo manufacturé todo, lo entregue todo y nadie está capacitado para tanto. En vez de buscar la fuente de Dios, ¿quién es el único que nos provee todo? Entonces cuando nos saciamos de esas fuentes, cuando podemos entonces estar posicionados a ser los que dan, no solamente los que buscan y los que solicitan. Ahora, Jaime y Andrea, Paula Andrea, los conozco como Andrés y Andrea, pero es Jaime, Andrés y Paula Arenas. La exhortación apostólica Amores Leticia del Papa Francisco habla en su numeral 291 acerca de que la unión en el matrimonio debe ser una donación recíproca de un amor exclusivo y en libre fidelidad. Entonces, ¿cómo se puede entender estos dos conceptos, amor exclusivo y libre fidelidad? Porque quizás para algunos la fidelidad es como algo que te amarra y por tanto, ¿cómo comprender la libertad en este contexto? Mira, es que cuando uno escucha los comentarios chistosos, cómicos del matrimonio o ve algún tipo de situación ahí como graciosa, siempre hay una referencia a usted se va a dejar dominar de su esposa, usted es libre. Entonces entra como una contradicción. Libre fidelidad, pero la fidelidad para muchos parece ser que te amarra a una persona y es la mala comprensión de la palabra libertad, porque hemos entendido que la libertad es como hacer lo que yo quiera. Y libre fidelidad fue que sin que yo fuera coartado en mi libertad, en mi juicio, yo elegí serle fiel a una persona, en este caso a mi esposa. Entonces la libre fidelidad es una decisión personal que me compromete a futuro. Y algunos dicen, pero es que es mucho tiempo, es hasta que la muerte lo separe, eso es demasiado tiempo. Pero cuando tú ves un médico que se compromete, se compromete con ser buen médico toda su vida. Un atleta, un buen atleta, se compromete a ser buen atleta toda su vida para ser exitoso. Y el matrimonio, que es una gran empresa, que es, digamos, el lugar donde se gesta la vida en los mejores momentos, pues también dedica de nosotros o requiere de nosotros un esfuerzo, una concentración y un compromiso. Ahí va el tema de la libertad. Ahora, cuando las personas dicen, pero es que tú no puedes hacer lo que quieras, quizás no estemos hablando ahí de libertad, sino una esclavitud del placer, de una esclavitud del ego, de una esclavitud de hacer las cosas como todo el mundo me dice. Y es un cambio de paradigma muy interesante cuando todos los días, no solo en el día del matrimonio, todos los días le digo, sí, te acepto. Todos los días, sí, te acepto. Esa es la libre fielidad. Y el amor exclusivo o excluyente, y hay que decirle aquí a los que van a casar, es decir, yo les pido perdón a todas las chicas que me están buscando y todo eso, ya no recibo hojas de vida, ya encontré la que era, y este negocio se acabó, busquen a otro. Es decir, ese amor es exclusivo, ese tipo de amor conyugal es exclusivo y excluyente. Excluyo a todos, excepto a Dios. Entonces, en ese amor específico. Y eso es muy bonito en la carta, en la exhortación apostólica del Papa Francisco, y es que nos recuerda esa dimensión de elección. Nadie me obligó, y cuando he podido elegir en libertad, entonces asimismo permanezco en mi compromiso. Ahora, desde una perspectiva integral, Paula, es decir, desde la psicología, lo emocional también, relacional y hasta espiritual. ¿Qué impacto tiene la infidelidad en la vida de la pareja? Inclusive en la vida de los hijos y familia en general, porque todos son impactados y afectados cuando se dan eventos de esa índole. Así es, completamente. Cuando se da la infidelidad en una pareja, pues se pierde la paz, se pierde la confianza, se pierde la seguridad en la persona. Empiezan a haber escenas de pánico, de celotipias, empiezan a... O sea, hay una fractura. Es como si algo se hubiera quebrado. Como que si ese corazón, ese amor, si lo pudiéramos graficar, se quebrara, lo tiráramos hacia el suelo. Y cuando algo se quiebra, pues para coger las piezas y volverlo a restaurar, pues se puede lograr, pero va a tomar un tiempo y un proceso. Ahora, cuando es de pareja, cuando los niños se dan cuenta de toda esta situación, pues también se rompe el corazón de sus niños. También hay una desilusión de que, wow, mi papi que lo consideraba así o así, o mi mami. Entonces ahí comienza a tener una perspectiva de familia muy disfuncional. Ahí empezamos a distorsionar el orden de Dios, porque Dios nos permite unirnos y dice que dejará a su padre y a su madre para unirse, estar juntos y poder crear, como dice la palabra de Dios, que somos imagen y semejanza. Y esa semejanza significa espejo. Y ese espejo es poder ser ese reflejo en el hogar de la divinidad de Dios. Pero cuando todo esto se destruye, pues toma su tiempo, pero hay una afectación grande en el corazón. Mucho. Sabemos, sabemos por testimonios, historias y hasta películas reflexivas, si quieres, que muchas parejas logran reconstruir su matrimonio después de una infidelidad. ¿Es suficiente el perdón? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer para restaurar este matrimonio herido? ¿Qué salidas tienen esas parejas que han caído en la trampa de la infidelidad? Marta, mira, la infidelidad es un hito que marca definitivamente la historia de una pareja. Y como decía mi esposa, daña el corazón y genera inclusive trastornos en la vida no solo de los niños, sino de la pareja, como decía mi esposa, ansiedad, crisis económicas inclusive. Y entonces ese hito dice, pero es que cómo recuperar la confianza en esa persona. Y obviamente el perdón o no siempre va a depender de una persona, del afectado, de la víctima, de la infidelidad. Sin embargo, también creemos un Dios que reconstruye y cambia corazones. Pero aquí es muy importante restaurar primero el propósito de vida. Cuando mi propósito de vida está en el placer, en los lujos, en el ego, como ahorita lo decíamos, o ser un actor de Hollywood muy criollo y entonces vivir una vida que no me pertenece y renuncio a eso para poner mi propósito de vida según la voluntad de Dios en mi vida. Y eso tiene que ver mucho con la psicología humanista. Entonces empiezo a recuperar el propósito de vida juntos. Allí, cuando hay propósito de vida, hay posibilidades de salir. Y el perdón, cuando alguien dice yo te perdono, no es simplemente algo que se dice, es un proceso psicológico. Perdonar es un verbo y trae consigo algunas acciones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, resignificar. Por ejemplo, hacer acuerdos. Eso hace parte del perdón. Tercero, restaurar la confianza con pequeños actos. Los celulares, si tienen contraseñas, porque no lo puedo dar por ahí en mi empresa o algo, mi esposa sabe en algún momento activar mi celular y viceversa. Y viceversa, ¿sabes dónde estoy? Cuando voy a llegar tarde, entonces anuncio. Esos pequeños actos de confianza van tejiendo de alguna manera y van reparando. Y sobre todo, esa oración y esa búsqueda en conjunto de Dios, porque no es fácil y tampoco podemos presionar a quien fue herido a que perdone rápido. Y el otro no se puede desesperar porque obviamente hay unas consecuencias del acto. Y para eso es necesaria la ayuda profesional, la ayuda pastoral, el sacerdote, de los líderes de comunidad para que progresivamente. Y algo que digo es, uno es también dependiendo con quien se junte, con quien se reúna. Definitivamente. Si tienes amigos que les gusta el tema de la infidelidad, pues no te va a ayudar para nada. Pero si te reúnes con familias, con esposos que están trabajando juntos, va a ser muy valioso. Va a ser muy valioso. Sí. Y va a traer esa restauración a los hogares. Pero se puede, se puede, doctora. Se puede restaurar. Hay gente que dice, no, eso es imposible, eso no se puede. Sí, se puede. Pero de la mano de Dios, con el acompañamiento profesional y con la decisión. Porque va a ser un proceso, quizás no corto, un proceso donde se va a entretejer otra vez la confianza y el amor. Pero hay que tener paciencia, hay que orar y hay que vivir los procesos. Definitivamente ustedes dos tienen tanto que compartir con nosotros que tenemos que volver a invitarlos otra vez en este programa Sanando el Corazón Herido. Así que quiero darle las gracias a mis invitados en este momento, a Jaime Andrés Londoño y a Paula Andrea Arenas. Ellos son originales de Colombia, pero viven en Miami. Gracias por compartir con nosotros este tema tan importante. A ti muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a regresar después de estos mensajes. Para muchas personas el estar juntos no significa automáticamente sentirse acompañado. Para convivir tenemos que convertir el silencio en diálogo, el maltrato en respeto, el desánimo en amor renovado, la pérdida en ganancia, el aislamiento en convivencia, el recuerdo doloroso en memoria perdonada, convertir los sacrificios en frutos de vida y bendiciones eternas. ¿Y cómo salvamos nuestros matrimonios y convivencias con las personas más significativas de nuestra vida? Tenemos que transformar esa indiferencia en interés, ese menosprecio en valorización, una crítica destructiva, sarcasmo, en halago, el no apoyarnos, en animarnos, en intervenir, en conectarnos, el no aclarar los malos entendidos en diálogo oportuno. La falta de respeto tiene que ser cambiada en respeto constante. Los descuidos en interés incondicional, como dice Efesios 5, 33, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Como dice Primera de Pedro 3, 7, el hombre debe de dar honor a la mujer como heredera de la gracia. Y como dice Pedro 3, del 1 al 9, ustedes mujeres sean respetuosas con sus maridos para que incluso si algunos de ellos se resisten a creer en la palabra de Dios, en la salvación, sean ganados, convencidos, no con palabras, sino por la conducta intachable y recatada de ustedes, mujeres. En cuanto a ustedes, maridos, vivan la vida matrimonial en un clima de comprensión y respeto, teniendo en cuenta que la mujer es alguien que necesita de mucho amor. Ustedes participan de la vida de la gracia. Y así tendrán asegurado el fruto de sus oraciones. Quiero orar por todos los matrimonios que necesitan unirse, perdonarse, reconciliarse, para que el Espíritu Santo, que es el gran unificador, el Espíritu Santo, el gran consolador, nos ayude a todos. Padre amado, bendito eres Señor y Espíritu Santo, consolador de corazones heridos. Te pedimos por todos los matrimonios que han sufrido separaciones, injurias, disgustos, infidelidades, transgresiones de diversas clases. Sánalos, ayúdalos a sentarse en la mesa del amor y la reconciliación. Que sus hijos también sean bendecidos con el poder de tu misericordia. Todo esto te lo pedimos Señor, en tu nombre hoy siempre. Amén. Los espero de regreso aquí semanalmente en este programa Sanando el Corazón Herido a través de Esne Televisión. Que Dios los bendiga.